La chicha, la pasticha, la chicha. La chichona, la chichona, la chichona es la más gorda de todo el pueblo. Chichona, te quiero. No me toque ninguna. Te has cagado. El toro. Perrella. Es lo que nos faltaba, es que calme también. ¡El Toro, el Toro! Estamos en Saragotso Este es el monumento más famoso de Saragotso, la Pilarica, que quiere decir la piccola Pilar. Es una chiesa, ¿no? La iglesia de Pilar. Es una chiesa. ¿Se ha hecho un pilar? Es una chiesa. Es una chiesa. ¿Se ha hecho un pilar? Pilar. Muy bien. Esta decoración. ¡Muy bien! 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 Es muy lleno de frescos, muy lleno de frescos, muy lleno de frescos, no es muy maravilloso, no me lo entiendo. Ahora vamos a seguir. Esta es una gran fiesta de la próxima semana. ¿Por qué hay una gran fiesta de la próxima semana? El patrón de la ciudad, la última fiesta, la segunda fiesta. La primera fiesta de la ciudad. La garrón de la ciudad. La virgen del pilar. ¿Pilar en italiano cómo se traduce? Pilar es el nombre, pilar. ¿Pilare no existe? ¿Pilare? Pilar no existe. ¿ chyba le dices un pilar. Ah un pilastro, pero no es un nombre en italiano. ¿Verdad? ¿Pilastro? ¿Pilastro? Ok Aquí tenemos un paramento que recuerda un negocio de paramentos religiosos ¡Más! Tipo a San Pietro es así ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dicimos que el resto de la ciudad no es bellísimo esta piazza es hermosa mientras que las cidades italianas son más o menos todas hermosas y nosotros en España tenemos estas piazas muy buenas pero el resto de la ciudad no es hermosa mientras en Italia tendemos a mantener un cierto standard y nos vemos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué cosa es? con la mon con la cipollina y los ovom grado y diferentes están bien las cosas aquí tenemos salto paella po Ah, odio, guarda, el caso per la fonduta Si es todo cioccolato fuso Que se corre Si me corrono, me corrono Cioè, questo parrucchiero In Spagna, ovunque Questo Marco Aldani Sta ovunque anche a Madrid Questa è la tappa con vino Canta, la cagna, il vermù Vino, cagna, vermù Vermù e se il martini Si, ho capito che è Cagna e la cagna Non ti gusta questo? Non ti gusta Non ti gusta La Ionia per tono Allora abbiamo preso Il peperone ripieno di baccalà Con questa salsa Che adesso vi dico Di che cosa sa Un pomodoro Notare la cromia del piatto Ma vabbè Per secondo Mi sono presa Una bella bisteccazza Di pesce spada Condito con Un litro d'olio E un Peperone arrosto E se che è un litro d'olio Costa Brava Girona Subito dopo Barcellona In mezzo Alla Spagna Grazie Iscriviti ¡Gracias! 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 Siamo vicini a 20 miglia. Siamo in Genova. Come è? Non è vero. Non è vero. Non è vero. Sono qui. Non è vero. Penso che ci siamo qui per l'alimentare? Genova. Siamo appena arrivati alla Torre di Finsa. Piazza dei Miracoli. Fortinculo a mettere su pastellina. Battacoli, Valerio. Buongiorno a metodo processo! Buongiorno a venire laindicazione. Vediamo alle F Inti di Kそうa Marche 1-2. Non si troppos. Vediamo la flore in Si Inse. Tiucona? ¡Suscríbete al canal!